Uno de los ejes fundamentales de Gana Medina es la municipalización de nuestros servicios, porque nosotros creemos que la gestión de nuestros recursos se debe quedar en Medina del Campo. Estamos cansados de que las multinacionales se lleven los contratos públicos. Nosotros los medinenses, los autónomos, las pequeñas empresas, las pymes, creemos que estamos capacitados más que de sobra para gestionar nuestros propios recursos. No entendemos cómo el ayuntamiento o el gobierno municipal es capaz de licitar esas contrataciones con empresas privadas y gestionar nuestros recursos, gente de fuera, que realmente nosotros mismos, los medinenses, podemos gestionar más que de sobra. Por lo tanto, lo que queremos simplemente es intentar unas medidas de corte social, media mental, para intentar favorecer dentro de la coyuntura legislativa que los vecinos y vecinas, que las empresas de la zona, que las empresas de Medina del Campo puedan acceder en mejores condiciones a esos contratos públicos, porque estamos capacitados para gestionar esos contratos públicos. Medina del Campo